Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo tocar la canción de antología de Shakira que es una canción súper fácil, yo hice un cover que pueden buscar por mi canal solo que lo hice en guitarra porque estaba terca en que yo quería hacerla con guitarra pero la verdad es que en ukulele suena muy muy bonito y además es bien fácil así que si eres nuevo en esto del ukulele, esta es tu canción muy bien, necesitamos solamente cuatro acordes, todos ellos muy fáciles necesitamos C, que es en el tercer traste, 1, 2, 3, la primera cuerda C AM, que es en el segundo traste, cuarta cuerda F, que es ahí mismo donde tienes ese dedo medio, no lo quitas y nada más agregas en el primer traste, segunda cuerda, F y por último G, que es en el segundo traste, primera y tercera cuerda y en el tercer traste, segunda cuerda G entonces es súper fácil el rasgueo que utilizo es abajo, arriba, golpe, arriba, arriba, golpe, arriba, arriba, golpe, arriba, arriba, golpe Entonces es abajo, arriba, golpe, arriba, arriba, golpe, arriba, arriba, golpe, abajo, arriba, golpe, arriba, golpe. Abajo, arriba, golpe, arriba, golpe, arriba, arriba, golpe, arriba, arriba, golpe. Creo que es muy fácil. Entonces les voy a tocar la canción y les voy a ir diciendo qué acorde va y así todo más fácil. y pueden tomar su ukulele en este momento y tratar de seguirme. Los cambios son súper espaciados, entonces no es tan difícil. Empezamos con... Bueno, pueden hacer un intro de ese círculo y así. Vamos, C. F. G. C. Para amarte, AM, necesito una razón, F. Y es difícil creer que no exista una más, G. Este amor, C. Sobra tanto, AM. M. Dentro de este corazón, F. Que a pesar de que dice que los años son sabios, G. Se siente el dolor. Muy bien. Aquí viene el precoro y son exactamente los mismos cuatro acordes, solo que cambian de orden. Vamos con AM. M. Porque todo el F que pasé junto a C. Y G. Otra vez. AM. Dejo de F. Suelo dentro. C. Y G. Estoy lavando mis sábanas. Y ya salieron. Muy bien. Ahorita voy por ellas, no importa. Y G. Y va el coro. El coro va exactamente como los primeros dos versos, que empezamos en C. Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos, AM. Me hiciste ver el cielo más profundo, F. Tú a ti creo que aumenté más de tres kilos, G. Tus tantos dulces besos repartidos, C. Ya sé mi sentido del olfato y fue por AM que aprendí a querer los gatos, F. Esperaste el cemento, mis zapatos, para G. Tus dos volando un rato. Y ahí cambiamos al mismo orden del precoro, AM. Pero ni F. Una final y C. Pusió G. AM. Porque uno C, F. Vivir, C, C. Y todo lo demás sigue siendo igual. Entonces es bien fácil. El orden de los acordes es C, A, M, F, G. Y en el precoro es A, M, F, C, G. Espero que les haya gustado. Y que si tienen un ukulele la practiquen. Y si se lo aprenden me pueden etiquetar un video en Instagram o algo porque me haría muy feliz saber que les pude explicar algo bien. Y si tú no tienes ukulele deberías comprarte un ukulele. Y si no quieres comprarte un ukulele porque no te interesa aprender. Pero si tienes amigos que tienen ukulele. Mándales este video para que toquen mucho ukulele. Y luego les puedes pedir que te den una serenata. ¿O no? Esto, esto es ploderón. Esto por mi parte. Y voy por mis sábanas. Y cómete una nieve. Voy.